Sobre la base pongo el ejemplo de como hacer un buen rap Ya tan es el que suena de nuevo en el puto track Con esto basta y sobra pa' poder aniquilarlo Estilo a mi me sobra y ahora vengo a derramarlo Estilo peligroso como un puto terrorista Así que hasta el pulado y quítate ya de mi vista Ah, trayendo la mierda precisa Pendejos como ustedes aquí solo causan risa Los sabotistas con hip-top triturador Les puedo sacar las tripas como ya que el estripador Ahora, mejora y regalas tu Dios para que no llegue tu hora Rap hardcore que no conoce el sentimiento Oye lobo feroz de todos tus putos cuentos Y ahora vengo a devorarte Rap carácter que de un golpe en dos partes se parte Aquí se topan con todos a pata que Pero so como Dios y cabrón como Satanás Me voy sin despedir, después de rato traeré más Rap Rec, rap, narcótico, con letras, exótico, lírico Soltando hardcore en la base Muchos quieren detenerme, cabrón, y no se les hace ¿Qué pasa? Tienes zapatas o la clase, apúntense Si quieren buscar batalla, cabrón, la mente en blanco Y vamos tumbando murallas Con mi estilo yo te hipnotizo Dame un micro abierto y te mando directo al piso Hechizo, cabrones en el track, el reque Estilo tan perfecto y no pongas a que se infete Me dejes de mis misiles de flopar toda la gente Explota en tu cabeza, reque pa' papá potente Al frente, zapatas, clan, hijos de puta Almente mento en blanco escupiendo la rima en bruta Al cambio de estilo te sufreno Soy el puto rey y de todos el más supremo Cabrón me meto en la base, estilo veloz y nadie me lo alcance Soy el pinche reque, cabrón puto y desenlace Dos cabrones suenan, clima pude y fuerte Mente en blanco clan con el váter Hijo de puta, hoy en día ya no hay combate Y date cuenta, hemos llegado así Escupiendo versos bien montados en la base Impartiendo clase, R.A.P Deja que te empape, deja que mi estilo yo te estampe En tu puta cara, enfoque de mente en zapate y nos comparan No, nadie nos iguala Putas balas disparadas de la boca que parece tener alas Porque cuando sueno, parece que vuelo Así que ten cuidado, muchos quieren perforar mi rap Pero está aplicado, armadura que no puedes penetrar tan fácil Aquí suena este desmadre, suena el clap, suena el clan Sigo dando de que hablar no paro En industrias y la México escribiendo con descaro Después de la puta batalla soy el dios que nunca falla Sintesis perfecta que mi estilo lo detalla Mi boca nunca falla con un puto rap exacto Milénsico de santo, pinche sentimiento abstracto Estoy en el infierno con el diablo y sin pacto Siento el poder de este puto demente Escupo el micrófono hasta dejarlo sin corriente Y los dientes se quedan cuando escucho al mente en blanco Ataco, soy franco, con estos morros tiernos Saco la buena mierda de mi pinche lado interno Freno, me aliento lo lleva el viento Pendejos como ustedes solo sirven de alimento Tu boca, que no serás devorado Acabado, derrotado, en el piso te has quedado Perdono tus disculpas, fuiste un pinche crew Ahora me la chupas Ahora no la chupan, puso Y tan cuando toco el martofón He llegado con mi voz, siempre dando lo mejor Se entienden las bocinas que ahora traigo mi carcón Las botáticas que tina se alucinan con mi rap Se motivan con mi estilo En su cuello les doy vueltas con las bolas de mis hilos Si, bueno, si eres tan potente que derrite el micrófono Cuidado, no te piques que el par es un escorpión Pero el veneno no la trae He saltado las primeras de mis bolas Y tú ya llevas strike Cabrón, te doy las clases, aquí yo soy el senzai Caray, te cae de perla mi freestyle Soy el pinche rap, saliendo en este estilo live Pone play Que ya suene esta mierda Zapata Productions Nunca esperen que ahora pierda Nunca esperen que ahora pierda Así fue Así mero, loco Desde el perro en cuanto pierda A huevo ya sabe Una pinche crema y nada Vámonos Seguimos de veces Que les paren, mundo A la verga Así suena la mierda Que sale de Zapata Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no